El 11 de marzo de 1981 se estrenó en los cines de Francia el largometraje La Diva. Esta película dramática narra la historia de un repartidor llamado Jules, que decide hacer una grabación del concierto dado por una famosa cantante de ópera, y hacer una copia de contrabando de este concierto, cuando de repente la cinta es sustituida por una que incrimina a unos mafiosos. Estos, al darse cuenta, enviarán a unos matones para recuperar el video y asesinar a Jules. Dirigida por el director francés Jean-Jacques Benix. ¡No, no, no, no! ¡No, no!